Y todo esto por el séptimo disco que viene en camino de la banda que se llama Sonidos de Karmática Resonancia. Entonces, dentro del arranque de esta charla, preguntaba acerca del sencillo, los detalles. Este es el segundo sencillo. Recuerden que ya había salido SKR y ahora el sonido y el sencillo del cual vamos a enfocarnos en esta charla es de fiebre. Así que vamos a ver qué nos dice Sergio Acosta. Entrevista. De cara a cara surgen las mejores historias. Escuchan una entrevista en Nemesis. Pues mira, esto ya es el segundo sencillo de este álbum que estamos todavía trabajando, que no hemos terminado porque se atravesó este bicho que paró el mundo. Y nada, es curioso porque de repente los sencillos se van como que van ganando su lugar. Y yo te diría que hace unos meses no pensé que este hubiera sido el segundo sencillo, pero se escogió y creo que muy acertadamente. Y creo que SKR el primero y este hablan muy bien de lo que será el disco, pero también es un color de los varios que tendrá el disco. Y bueno, este álbum lo estamos trabajando ahora enteramente con Craig Silvey, tanto en producción como en mezcla, que nos tiene muy, muy contentos. Todo el trabajo que estamos haciendo con él y pues nada, empezamos en noviembre o finales de octubre. Nos cerramos nada más la banda ayer. Ahora vamos a empezar a poner todos estos demos a preproducirlos, a trackear, etcétera. Y a principios de este año ya nos juntamos con el productor para hacer ya el tracking, ¿no? Ahora yo le preguntaba sobre Craig Silvey porque ustedes saben que ellos llevan tiempo haciendo muy buena mancuerna con Phil Vinal en sus discos. Y ahora buscar este trabajo con Craig Silvey, que tiene una trayectoria muy importante. Él es mixer, pero también es productor. Entonces ha trabajado con Noel Gallagher, con Arc Fire, ha trabajado con Cassavian. Eso por decir un par de bandas, porque hay más dentro de esta trayectoria. Así que que les cuente, Sergio, acerca de esta experiencia y decisión de trabajar con él. Desde el disco anterior, desde Aztlán, antes de comenzar Aztlán yo ya tenía muchas ganas de buscar un mixer distinto, ¿no? O sea, Phil Vinal ha sido fundamental para la banda. Sin decir, creo que eso hoy no existiría básicamente. Pero para el disco anterior yo tenía ganas un poco de cambiar de mixer. Y yo empecé a buscar varios y también como invitar a que produjeran un par de temas. Busqué a James Murphy del Citizen System, busqué a Danger Mouse. No, pero esperaron las conversaciones. Y de repente dije, ¿por qué no buscas a alguien de un disco que te guste mucho, que ha escuchado mucho, aunque no sea un nombre tan importante? Y en ese tiempo yo estaba escuchando mucho un disco de un inglés que se llama Baxter Dury, que me encantaba el sonido, la producción, la mezcla, etc. Pues me fijo en los créditos, veo Craig Tilby y cuando lo googleo, ahí me di cuenta que era el mixer de Arcade Fire, de obra trayectoria, productor y mixer de horror. Entonces fue chistoso, como interesante llegar a él por un camino más de bajo perfil, ¿no? De alguien que no es muy conocido como puede ser Baxter Dury. Y nada, en cuanto nos conocimos, hubo una química increíble. Hicimos cuatro temas con él de producción en Asplan y toda la mezcla. Y para este álbum decidimos hacer todo con él, producción y mezcla. Y nada, nos llevamos muy bien con él. Él en realidad es gringo, pero lleva viviendo en Londres más de 25 años. Y nada, hay una amistad importante y la verdad es una delicia de trabajar con Craig. Ahora también le pregunté a Sergio acerca de los títulos de los discos. Ustedes saben que siempre ha destacado Zoe por ser muy peculiares. Memo Rex Commander, El Corazón Atómico de la Vía Láctea, Reptiléptric, Aztlán, por mencionar algunos. Y para este nuevo disco, el título es Sonidos de Karmática Resonancia. Entonces, que Sergio les platique al respecto. Mira, ahí León siempre es el encargado de poner los títulos, ¿no? Y creo que como el letrista que es de la banda y como buen letrista que es, que a mí me encanta su universo y su manera de escribir. Sí, tal cual siempre está buscando algo que le signifique algo a él. Y creo que también, en este caso, mucho a la banda, ¿no? O sea, creo que este KR habla mucho como de esa, de repente, esa conexión intrínseca que puede haber entre personas. Que no necesariamente tiene que partir de un diálogo, ¿no? Claro, sino, no sé, de repente hacer música entre nosotros tiene muchos, muchos momentos que son muy de intuición y naturales. Que no es necesario debatir, ¿no? Sino que de repente hay una conexión que ya está. Que nos lleva a esta estética y a este resultado que tenemos como banda. Donde nos sentimos, pues, todos como muy cómodos. Y en un entendido de cinco personas que comparten este ente, ¿no? La siguiente parte de la charla es acerca de lo que busca Zoé en este disco. Todos son muy creativos, los integrantes son una banda que comparte la composición, el proceso de producción. León es alguien que no busca dejar a nadie afuera. Y eso ha hecho de Zoé que vaya fluyendo de una manera muy especial. Entonces, platiqué con Sergio, ¿qué es lo que buscaban en este disco, hablando musicalmente? Pues mira, ahí León siempre es el encargado de poner los títulos, ¿no? Y creo que, pues mira, yo creo que el hecho de trabajar también con Craig todo el disco fue resultado del disco anterior, ¿no? Como tratar de devolver a, no sé, quizás Zoé, una banda. Tiene que ver un poco más con lo orgánico, con trabajar menos a lo mejor en la computadora y más tocando juntos, ¿no? Por ejemplo, Craig es una persona que no da una toma por buena si no está la batería y el bajo grabado juntos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es lo que me encanta de él, que ahora siento que tiene como menos capas, es más transparente. Y eso era como algo importante, ¿no? Por un lado. Y también siento que, por otro lado, León también ha comentado mucho en este disco como eso, como que somos una banda y que todos aportamos y ponemos canciones en la mesa. Y a la hora de reproducir, él está muy pendiente de los temas de todos, de cómo funcionaba, cuál iba primero para trabajar, cuál iba después, o si un cacho de una canción funcionaba. Pero al otro no, entonces la juntábamos con otro. Y creo que es un trabajo muy colectivo, muy bonito. Yo estoy muy contento con el resultado. Y como te digo, conforme se vayan soltando más temas, verás que hay colores muy distintos también. Entrevista. De cara a cara surgen las mejores historias. Escuchan una entrevista en Nemesis. Bueno, ahora no tenemos presencial a nuestro invitado, por obvias razones, pero lo maravilloso de todo esto es que existe el Zoom y existen las llamadas telefónicas. Y así es como hemos logrado poder mantener estas charlas con nuestros invitados. Sergio Acosta, guitarrista de SOE, está con nosotros en esta charla. Para todos ustedes, San Rector 105. Y otro tema muy importante que se ha vuelto vital para ellos es Panoram. Son los estudios Panoram. Cómo ellos pueden crear ahí todas estas herramientas que han ido sumando para hacer cada vez cosas más chéveres. Y Sergio Acosta nos habla al respecto de Panoram. Sí, bueno, tener Panoram ha sido para nosotros una maravilla tener como este espacio, ¿no? El espacio con el equipo que se ha ido creciendo, con los instrumentos y juguetes que tenemos ahí. Nos hace sentir muy cómodos trabajar ahí. Y realmente, sí, yo me siento muy afortunado de tener ese espacio para nosotros. Y no solo para la gente que también lo usa y lo trabaja, pero creo que también el sonido de Panoram está reflejado, definitivamente, de alguna manera, en los últimos dos álbumes, ¿no? El Asplan y el que estamos terminando. Otra parte esencial en la carrera de Zoe, y ustedes lo saben perfectamente, son los videos, la parte visual que ha estado trabajando, que de repente Rodrigo Guardiola, quien es el baterista, ha dirigido algunas de las canciones para los videos y muchas de las otras ocasiones lo ha hecho el León Larragui. Actualmente, para Fiebre y para el primer sencillo, que es SKR, hay video, pero son animados. Entonces, también nos platicó acerca de este proceso dentro de la banda para los dos sencillos. Sí, tal cual, digamos, ante una situación así que de repente caló de una manera un tanto vertiginosa, ¿no? Por ejemplo, de estar en el Vive Latino, dudando si se hacía, si no se hacía, y tomar el último vuelo, para mí, para el avión que vivimos en Barcelona el lunes después del Vive, que literalmente fue el último vuelo, pues te obliga a resolver las cosas de otra manera y mucho con la conciencia del momento que estábamos viviendo también. Y creo que fue una gran solución tener León, que estaba ahí, conozco la pauta de dirección un poco también de esos videos, pero los ejecuta el amigo querido que tenemos de Costa Rica, que vive en el DF, que es Diego, que es un gran artista y un gran animador. Y me parece que sí, ante una situación donde una banda está dividida en dos países, donde no es pertinente juntarse a hacer un proyecto de producción o de filmación grande, donde no se puede, pues había que resolverlo de alguna manera. Y creo que se resolvió muy bien, la estética me gusta mucho, y creo que también viene un poco al caso con el momento que está viviendo el mundo ahora, ¿no? Tocó un tema muy especial, Sergio, acerca del show y todo lo que vivió después en el Vive Latino. Ese fue, hasta ahorita, el último concierto que ha dado Soé, y fue en el festival. Fue complicado para ellos en saber si se hacía o no. Total, se hizo, se vivió una experiencia única, y también nos habla al respecto cómo lo vivió Sergio ese show en el Vive Latino. Así que vamos a escuchar su experiencia. Pues mira, sí fue, la verdad fue muy fuerte, fue muy estresante, les lo digo honestamente. Bueno, yo tengo familia, tengo mujer, tengo hijos, y estaban ellos aquí en España, yo estaba allá, y escaló de repente muy rápido, entonces ya por ahí, no sé, porque éramos el domingo, ya por ahí del viernes, yo empezaba ya como a dudar de que los vuelos empezaran a cancelar, ¿no? Entonces, tanto yo como yo, estábamos muy comunicados y muy angustiados, porque yo también tenía a su mujer y a su hijo acá. Y sí, hubo momentos de duda, pero de repente, pues muy, muy, muy pensando en equipo y con nuestra oficina de management, decidimos hacer el show. Y sí te puedo decir que en cuanto me subí al escenario y vi a la gente, y toda la energía que se generó, en un momento muy crítico, de mucha incertidumbre, y probablemente el último show masivo que hubo, creo que valió toda la pena, porque siento que fue un momento que nos dio mucho a todos, ¿no? A los que tocamos, a todas las bandas y al público, ¿no? Entonces, apenas me subí al escenario, como que me tranquilité y sentí que valía la pena. Acabó el show, estuvimos muy contentos y el día siguiente vámonos corriendo en el último vuelo, ¿no? Entonces, creo que, afortunadamente, salieron las cosas bien. También platicamos con Sergio acerca de los 10 años de música de fondo, que ese concierto va ligado a este tema porque estuvieron preparándolo durante varios meses y que no se hubiera logrado hacer algo simbólico, al menos un show en vivo, pues si hubiera sido complicado y se hubiera quedado ahí la espinita de no hacerlo. Afortunadamente, se logró y se vivió la experiencia en el Vive Latino. Así que, también, Sergio, pudo platicarnos al respecto. Sí, definitivamente, 10 años de un proyecto canónico y tan especial como fue el Unplugged. Fue muy bonito revivirlo y, la verdad, yo creo que tú te imaginas toda la charla que fue remontar un show así que con 17 músicos ahora que éramos en vivo, recordar todos los arreglos, todos los ensayos. Entonces, creo que justamente no haber hecho el Vive Latino hubiera sido como un punto también triste y frustrante de no haber llevado a cabo el espectáculo con tanto trabajo que había detrás de toda la gente involucrada, ¿no? Desde el técnico hasta el músico. Pues llega el momento de escuchar lo nuevo, el nuevo sencillo de SOE para todos ustedes en M6105 de Rector. Vamos a disfrutar de Fiebre y Sergio lo va a presentar. Así que, para todos ustedes, lo nuevo de SOE a través de Rector 105.7. Hola, queridos. Yo soy Sergio Acosta de SOE. Les mando mucho cariño, cuídense mucho, saldremos de esta sin duda alguna y los dejo con Fiebre, segundo tema de este nuevo álbum de SOE. Fiebre, segundo y nuevo sencillo de SOE, de su próximo disco Sonidos de Karmática Resonancia aquí en Rector 105 y esto para cerrar la charla que tuvimos con Sergio Acosta, guitarrista de SOE que vive en Barcelona. Le mandamos un abrazo a él y a toda la banda. Qué chido que pudimos compartir esta charla con todos ustedes y sobre todo gracias también por mandarnos mensajes. Saludos a Delia, a Luis, a Benji, a Chiquis, hasta Tijuana. Qué bueno que también nos escuchan hasta allá. Saludos a Ardilla del Bosque. Qué bueno que andas por acá y que escuchaste la entrevista. También a Brian que acaba de escuchar la entrevista que tuvimos con SOE. Muy interesante conocer esa perspectiva de lo que vivieron antes, durante y después de este show en el Vive Latino One que nos mandó una foto de la fiesta que tuvimos en Alarma. Hubo muchas fiestas, estuvo muy chido poder convivir eso. De esa manera, en el Caradura, ya no existe el Caradura, pero ahí pudimos compartir muy buenos momentos con muchos de ustedes. Así que eso también está increíble. Wicho Manuel que nos sintoniza ya listas sus peticiones y que siempre recuerda al equipo, a Citlal y a Daniel con quienes tuve la fortuna de hacer en su momento Ahora Escuando. Vamos con música y platicamos al inicio que íbamos a dobletear. Mario Quique nos pidió música de Porter y acá con Luis petición para esta tarde en el programa. He estado compartiendo, se los voy a compartir en un rato en Twitter, historias de varios músicos, cómo cuentan esos orígenes. Hace tiempo tuve una charla con Villor de Porter y él cuenta la historia, los orígenes de Porter y esta canción es muy importante dentro de la historia de Porter. Marca un inicio y una de las canciones que son icónicas de la historia de Porter y donde los ponis pastan. Los dejo con No te encuentro esta tarde de NEME605 a través de Ractor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.